Cerca de 60 niños y niñas de Aguachica participarán en un entrenamiento con un reconocido deportista que se ha destacado en el baloncesto de Santandería a nivel nacional. Los menores tendrán la oportunidad de aprender nuevas técnicas de ejecución y trabajo en equipo que son importantes para formarse como un buen deportista. Este fin de semana tenemos un campamento con los niños donde 60 niños estarán entrenando con el COAS Nacional Rodrigo Gutiérrez, que es un COAS muy reconocido a nivel nacional por la parte del baloncesto. El COAS Rodrigo es una persona a la cual maneja mucho el tema en cuanto al baloncesto con los niños, es una persona que tiene una pedagogía bastante grande, el conocimiento que él tiene pues lo representó de manera profesional jugando en Búcaros. Viene a hacer un trabajo con los niños en el cual vamos a traer todo lo que es la parte técnica, la parte física, el acondicionamiento del trabajo en equipo. De otro lado, los chicos se preparan fuertemente para participar en un torneo invitacional de la Copa Bravos en la ciudad de Cartagena. Tuvimos una participación muy importante este fin de semana en Bucaramanga, en el cual logramos clasificar a la final y pues obtuvimos el subcampeonato en la ciudad. En Cartagena esperamos participar lo que es el 10, 11 y 12 de diciembre, vamos a llevar la posibilidad de participar en dos categorías que son las sub 10 y sub 12. Esperamos pues gestionar algunos recursos con los entes privados y también con las personas que deseen colaborar. El auténtico, el original, el pollo a la bróster que todos prefieren está en Restaurante Super Pollo, completo o por porciones, acompañado de papas a la francesa y croquetas de yuca. Platos especiales, gran variedad en comidas rápidas, abrimos de 11 a 11 en la calle Quinta, número 2966, Agua Chica, domicilios al 317-439-5251, 605-565-2555, 605-565-5000. Restaurante Super Pollo, el auténtico pollo a la bróster. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.